La Carrera Patriótica es organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Todos los televidentes que estamos preparándonos para el 13 de septiembre, que es la octava edición de la Carrera Patriótica Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, es el domingo 13 a las 8 y media, salimos de San Ramón Sur, es un evento muy importante para el Comité Cantonal. Para los que sepan, el 13 de septiembre también cumplimos años, el Comité Cantonal nació el 13 de septiembre de 1958, entonces va a salir bien la carrera con el aniversario. El costo de inscripción será de 10.000 colones y las primeras 150 personas en hacerlo tienen derecho a una camiseta, que Ronald Solano, director ejecutivo del Comité, califica como muy especial para este evento. Esta será la octava edición de la carrera que coincidirá con el 57 aniversario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Entonces prepárense, es una carrera con una buena premiación, es un buen evento y todos invitados para participar en la carrera del 13 de septiembre, la octava edición de la Patriótica Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Es una premiación bastante alta en efectivo, tenemos nueve categorías y es una buena premiación, es una premiación acorde con la carrera y para los corredores estén garantizados que es una premiación importante que el Comité Cantonal va a dar. Para aquellas personas que les guste más bien caminar, también habrá oportunidad de participar, ya que se llevará a cabo una caminata de 4 kilómetros con un costo de 4.000 colones saliendo de Pedregoso hacia el Polideportivo. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 2770-1255.